Bien, pues estamos de nuevo aquí en la filosofía en canal y tengo el honor y la suerte de contarla aquí con Clara Serra, que es suficientemente conocida, investigadora feminista, ha ocupado distintos cargos políticos en el terreno de la igualdad, ligada a veces a Podemos, después de Podemos, a Madrid fugazmente y después por aquí por Barcelona. Clara fue también, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque fue alumna mía hace ya bastantes años, hace ya un buen rato. También lo fue tu hermana, Isa Serra. Y bueno, luego colaboramos en algunas cosas juntos porque estuvimos haciendo los libros de texto de Acal, de filosofía, pues el libro de primero de bachillerato, sobre todo, tuviste tú una enorme participación y por eso salió un libro muy feminista, que es de lo que vamos a hablar hoy, de feminismo, ¿no? Un tema en el que, bueno, he tenido la suerte de contar con buenas maestras, en el sentido de que es una gran suerte porque ya de hecho Aristóteles dijo que la mayor felicidad que podía sentir un ser humano era ver a su alumno enseñando. Bueno, pues yo he visto a mis alumnas enseñando y además a mis alumnas enseñándome a mí, lo cual ya es pues un verdadero privilegio, claro. Eso te hace sinceramente muy feliz. No solamente Clara, también tengo que recordar que no sé qué habría sido de mi torpe cabeza sin la colaboración de Nonita, mi querida Nonita, María de los Llanos, Fernández Estrada, que también hizo un curso intensivo de reeducación feminista, a pesar de que precisamente Nonita no está muy de acuerdo contigo en casi nada, en algunas cosas, sí. Bueno, si Chérez dice eso, pero luego no estamos tan... Algún día os voy a poner a discutir. Bueno, en cualquier caso nos llevamos muy bien. Os lleváis muy bien y os queréis muchísimo, eso sin duda alguna, y os quiero muchísimo a las dos. Y a las dos os estoy pues, pues muy, muy agradecido realmente, porque he aprendido mucho y es lo que quería hoy, fundamentalmente, volver al tema y seguir aprendiendo. Y claro, tengo algunas incógnitas que son las que quería plantearte. Te hago preguntas, te hago preguntas y a ver qué me respondes. Yo, una de las cosas que más me han intrigado es que te he visto comportarte de una forma siempre muy valiente, en el sentido de que precisamente no has llevado en el terreno del feminismo una postura que haya sido fácil. De hecho, te he visto considerada en muchas ocasiones clasificada entre las malas feministas. Y es lo que te quería preguntar, que qué tal te sientes en esa compañía, en la compañía de las malas feministas. Me parece una muy buena compañía. O sea, estoy encantada de estar en esa categoría. Bueno, de hecho, claro, yo me he reivindicado como activamente como mala feminista. De hecho, mi colectivo feminista nos llamamos malas feministas y nos llamamos así porque, primero, con una cosa política que es que cuando en el año 2014-2015, cuando estaban haciendo Podemos, cuando nosotras montamos este colectivo, considerábamos que había un canon muy estrecho de lo que era una feminista y tenía que ser una feminista, lo cual expulsaba del feminismo a muchas mujeres que pensaban, bueno, pues si ser una feminista es tener que ser así, 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 tener que hacer estas cosas. Entonces, yo no soy una feminista porque seré muy mala feminista. Entonces, digo, esta normatividad, que evidentemente existe en todos los lados, pero en el feminismo también, es excluyente. Entonces, nosotras nos reivindicamos como malas feministas precisamente en el sentido en el que nos parece que eso abre, hace una apertura y permite a muchas mujeres estar... Y aparte, hacerlo mal, o sea, en el sentido de, pues puede ser una feminista y tener contradicciones, puede ser una feminista y tener dudas, puede ser una feminista y no encajar en lo que se supone que es el canon clásico y tal. Entonces, en ese sentido, nos reivindico completamente el malo feminismo. Y luego, en el sentido, digamos, como más teórico, que es al que creo que te refieres, como, digamos, alguien que cuestiona algunas líneas que son quizás hegemónicas o dominantes en el feminismo, también creo que es una cosa relativa. O sea, para malas feministas, no sé, Iziar Ziga es una mala feminista, no sé, Virginia Despentes, para mala feminista Virginia Despentes, o podemos hablar de Judith Baller cuando en el año 90 escribió un libro que la expulsó del feminismo y la desahució, porque claro, decía unas cosas que hoy en día Baller está en los estantes de las bibliotecas y de las librerías como feminismo, pero en su momento dijo cosas nuevas y eso la expulsó. ¿Qué libro era que ha dicho? Soy un ignorante total. Bueno, El género en disputa, que es el libro, digamos, más polémico de Baller, porque básicamente hace una impugnación a los presupuestos clásicos y al sujeto clásico del feminismo. Evidentemente, le valió el calificativo no de mala feminista, sino de anti-feminista. Y tiempo después, pues Baller es una feminista que hizo una apertura, amplió el feminismo por algunos lados y que quiero decir que eso también es relativo y que las fronteras de lo que es el feminismo y sus hegemonías se van moviendo. Pero en cualquier caso, yo encantada de estar en compañía de feministas que han dicho cosas muy interesantes y que efectivamente en algún momento rompen con algunos sentidos comunes o algunos lugares hegemónicos del feminismo. Y sí, considero que discuto algunas posiciones mayoritarias, aunque la idea es precisamente pensar sobre esos lugares en los que no se están pensando y en ese sentido creo que las malas feministas, pues las más feministas que nadie. O sea, que la idea es que en el feminismo se cuestione, se piense críticamente algunas cosas que nos parece que deberían ser pensadas. Sí, yo una de las primeras veces que te vi incorporada al terreno de las malas feministas fue cuando fuiste seretaria de Igualdad de Podemos, creo que o algo así, ¿no? Sí, sí, no es una de Igualdad, sí. Sí, fuiste muy criticada por otras feministas, amigas mías también, porque tomaste la decisión de dar la palabra a una actriz de la pornografía muy famosa que se llama Marna Miller y le diste la palabra en distintos actos y además incluso a Marna Miller, de hecho participó en la campaña promocional de las elecciones de Podemos y bueno, pues tú aparecías como muy amiga suya y bueno, fuiste muy criticada. ¿Qué pretendías conseguir dándole la palabra a una actriz de de la pornografía en ese momento crítico de Podemos? Bueno, básicamente la pretensión era, yo creo, romper una tradición y una manera de pensar, de afrontar la cuestión de la pornografía que creo que ha sido básicamente la del Partido Socialista, que es el partido que ha hecho política institucional la mayor parte del tiempo, ¿no? desde la transición en nuestro país, que ha sido básicamente la imposición del tabú sobre esta cuestión, o sea, sobre pornografía no se podía hablar. Tabú sobre la pornografía y tabú sobre la prostitución, aunque sobre la prostitución de cuando en cuando, pues se sienta cátedra, se vuelve a recordar que hay que tener una posición abolicionista y después el tema se vuelve a no hablar, porque realmente no hay un debate o por parte de algunos feministas no se anima que haya el debate. Para empezar, por ejemplo, no se anima que las propias trabajadoras asexuales participen en el debate, junto con ese tabú con respecto a la prostitución. Pero creo que aún más evidente es la cuestión de la pornografía, que es un tema no discutido, no hablado, sobre el que no se dice nada. Y esta era... Bueno, a veces se dice que lo que hay que hacer es sacar una ley que la prohiba. Claro, claro. Pero como eso, cuando dices eso, es ya bastante problemático de sostener eso y sostenerlo hasta el final, creo que mientras no se hable todo está bien. Entonces, yo quería romper eso. Yo quería que Podemos fuera un partido que abriera este debate. El debate sobre la pornografía es un debate que lleva aparejado un montón de debates políticos, jurídicos, filosóficos súper importantes. O sea, es el debate acerca de la cuestión del derecho y la moral y cuándo una cosa se puede empezar a convertir en la otra. Es el debate acerca de hasta qué punto el derecho penal tiene legitimidad o no para entrar en algunos territorios. Es el debate acerca del arte, porque claro, la pornografía y el arte no son tan claramente distinguibles. Como no es tan claramente distinguible la pornografía y los discursos políticos, porque yo qué sé, pensemos en Sade, o sea, Marqués de Sade. No sé. O sea, las leyes contra la pornografía han sido muchas veces catalogadas con este concepto de lo obsteno. Bueno, pues para algo obsteno. O sea, si algo es obsteno, es Sade. Pero Sade es también filosofía. Y Sade es también discurso político. Y Sade es literatura. Bueno, y qué hacemos con esa cosa, ¿no? O sea, pensar sobre la pornografía al final te enfrenta a cuestiones muy complejas sobre el arte, la política, los discursos, la posibilidad de la posibilidad también de que existan las ficciones sin que nadie tenga derecho a juzgar con qué ficciones disfrutamos. En fin, esos debates son políticamente fundamentales. Y la pornografía te los pone así como encima de la mesa y no te los puedes ahorrar. Y ese debate está clausurado, o ha estado clausurado en el PSOE durante muchísimo tiempo. Y pues su intención era que podemos no heredara ese tabú y que viniera claramente a romperlo y que viniera a abrir sin miedo esos debates. Que luego en el feminismo podremos tener distintas posturas y muchos son muy complejos. Pero, hombre, pero tabú no. Y pues básicamente esa era la intención. De hecho, yo creo que Marta Miller lo hizo muy bien, ¿no? Cumplió un gran papel porque yo creo que se explicó muy bien y con muchísima valentía, con mucha crudeza. Y a mí me dio mucho de pensar. Sí, y luego podemos, o sea, la gente puede estar de acuerdo con ella o no. En cualquier caso, quiero decir que tiene que haber muchas posiciones sobre esto, ¿no? Ella puede tener una y se puede decir, bueno, pues vale. Pero la idea era, bueno, pero hablemos de esto y no reproduzcamos como esos silenciamientos de los que venimos. Y entonces, pues esa era la intención. Creo que a día de hoy no es lo que ha pasado exactamente porque me temo que Podemos tiene una posición con respecto a estos temas bastante parecida a la del Partido Socialista a día de hoy. Pero yo creo que un partido político a la izquierda del PSOE y que viene a traer otro proyecto político feminista tiene sin miedo que abrir estas cuestiones y poder hablarlas. Y ya que andamos con eso que lo has mencionado, ¿qué deberíamos hacer con el asunto de la prostitución en la vieja polémica entre abolicionismo y reglamentarismo? A mí siempre me ha sorprendido que es que ni siquiera los datos que se manejan coinciden nunca, ¿no? Las abolicionistas suelen hablar de un 90%, a veces de un 99% de esclavitud sexual y las reglamentaristas a veces hablan de un 10% de esclavitud sexual. O sea, no puede ser que los datos sean tan absolutamente dispares, ¿no? Eso, si no hay posturas que incluso se han negado, a mí me ha ocurrido muchas veces discutiendo, a hacer la distinción entre prostitución y esclavitud sexual. Hay determinadas feministas que se han negado a hacer esa distinción. No hay otro tipo de prostitución que la esclavitud sexual y punto. ¿Tú piensas así o qué es lo que...? Es difícil. O sea, primero en la cuestión de los datos, efectivamente hay una guerra como de cifras, pero bueno, si por ejemplo miramos a los datos de los organismos internacionales y de los estudios europeos y los que más o menos, creo que el último que había, no sé si es del año 2020, no me acuerdo ahora muy bien, tendría que mirarlo, pero más o menos dicen como una de cada seis, una de cada siete se consideraría como trata o prostitución forzosa. En cualquier caso, hagamos las investigaciones que haya que hacer, pero yo lo que creo es que sí que es enormemente problemático, no hace efectivamente no hacer la distinción. O sea, cuando hay posiciones políticas que no hacen la distinción entre trata y prostitución voluntaria, pues me fío incluso un poco de los estudios que se hagan con esas perspectivas y qué datos te salen con esas perspectivas. Y esto también, si miras, por ejemplo, las resoluciones de Europa, las que se han hecho en los últimos diez años, es que esto lo dice hasta la ONU, ONU Mujeres, lo dice el Consejo de Europa, la no distinción entre la trata o la prostitución forzada y la prostitución voluntaria no solamente no permite hacer políticas para las trabajadoras sexuales autónomas, sino que dificulta normalmente, hay un informe también de la Guardia Civil en el Estado español que dice, con una distinción con eso, es muy difícil nuestro propio trabajo policial, es decir, es difícil combatir la trata. Aparte de que dice también, efectivamente, Europa, en un informe suyo, que las políticas prohibicionistas que se han puesto en marcha en muchos países de Europa, han supuesto una criminalización que ha llevado a una vida mucho más violentada, mucho más insegura y con mucha más exclusión por parte de las mujeres que están en ejerciendo la prostitución, muchas de ellas mujeres migrantes, y que consideran que las políticas prohibicionistas han tenido efectos perjudiciales. Lo dice también como, por ejemplo, si miras a la judicatura, digamos, progresista de nuestro país, a jueces y juezas por la democracia, que proponen que haya un reconocimiento de las decisiones de las trabajadoras sexuales que quepa entender que no están en una relación de explotación, y que eso tiene que ser considerado una opción que el Estado tiene que reconocer, esto lo dice a jueces y juezas por la democracia. A Maya Oliva, quizás. A Maya Oliva, el grupo, digamos, de juristas así más progresistas, que es el grupo de estudios de política criminal, también lo dice. Es decir, los propios juristas que piensan en el derecho penal desde una perspectiva de izquierdas dicen esto, y si miras las resoluciones europeas dicen esto. Entonces, creo que es un asunto en el que tenemos que sacar, digamos, estas perspectivas morales y reconocer la capacidad de las mujeres a tomar decisiones, a tomar decisiones. Yo no me reconozco como, porque has dicho antes, reglamentarismo o abolicionismo, no me reconozco como eso y creo que quienes estamos en las mismas posiciones nos decimos pro derechos, en el sentido de que sí que creo que hay una posibilidad de abordar este tema de una manera que quizás podemos llamar reglamentarismo, más, digamos, centrada en cómo regular esto y cómo regularlo, claro, al servicio de quién, al servicio de los empresarios. Se puede regular también, evidentemente, porque regular qué quiere decir, regular en qué sentido y regular hacia dónde. Podrían ser en direcciones muy distintas, ¿no? Entonces, por regulacionismo muchas veces se pueden tener efectivamente posiciones que, yo que sé, Ciudadanos, cuando ha tenido una perspectiva sobre este tema, no era como el Partido Popular, que tiene una posición conservadora y muchas veces abolicionista. Era, no, no, vamos a regular. Pero claro, regular a las aficiones empresarios, claro, eso no es mi posición y no es la posición de la mayoría de las mujeres. Tú has evolucionado en esta evolución. Yo, es que, hace ya tantos años que a lo mejor lo recuerdo bien, pero te recuerdo de alumna más abolicionista. No, yo era muy abolicionista. Eras muy abolicionista. Pero como muchas que defendemos la posición pro derechos, muchas venimos de... Creo que el sentido común feminista, cuando ingresas en el feminismo, creo que es más fácil ser abolicionista. Creo que quienes... Te lo has ido pensando. Te lo has ido trabajando. Te lo has ido pensando mucho tiempo y muchos años. Muchos años. Mucho, mucho, mucho. Este tema es un tema muy complejo y cualquiera que diga que no es complejo, lo es. Y a mí también hay argumentos, digamos, que he visto a veces para defender la regulación de la prostitución que nunca, que no me han convencido y cuando los escuchaba en su momento decía, yo de esto no, yo por ahí no voy. Pero después de pensarlo mucho tiempo, creo que son contraproducentes en términos de los efectos de las políticas, creo que son contraproducentes para las propias mujeres. Entonces, por eso digo, una posición pro derechos es esa que nuestro principal enfoque es los derechos de las mujeres ante todo. La regulación de eso al servicio de los derechos de las mujeres. ¿Puede haber formas de regular eso que vaya en contra de los derechos de las mujeres? Totalmente. Es decir, por eso nos decimos pro derechos. O sea, el centro de la cuestión es que las mujeres tengan derechos. Entonces, después vemos. Pero el centro de la cuestión no es regular, digamos, económicamente una actividad. Y por eso creo que la mejor etiqueta no es la de, ¿sabes? El relamentalismo. Pero bueno, es un debate desde luego que creo que se tiene que tener al mismo tiempo que decía antes el tema de la pornografía. Y esto ya me parece que cualquier demócrata le tiene que rechinar el hecho de que las posturas abolicionistas pasen muchas veces por el silenciamiento de las trabajadoras sexuales ya me parece indefendible. Me parece indefendible, o sea, porque hemos visto en este país, en los últimos años, por ejemplo, cómo se cancelaban unas jornadas en la universidad para hablar de trabajo sexual, donde iban trabajadoras sexuales organizadas. Efectivamente. ¿Cómo se puede defender eso? O sea, ¿cómo se puede defender que haya interlocutores, que son principales, puesto que son las personas que están en la situación de la que estamos hablando, a las que no se les permite hablar? ¿Y cómo puede ser que no haya trabajadoras sexuales en una radio o en una tele cuando hablamos de este tema? O sea, ¿cómo puede haber que haya sujetos silenciados? O sea, ¿cómo puede haber sujetos que políticamente no están en el espacio público, que se les niega la palabra para hablar? Entonces, a mí eso me parece una línea roja absoluta. Eso no quiere decir que yo me ponga en la posición de lo que diga una trabajadora sexual es indiscutible, para nada. Ahora bien, su ausencia en el debate, es decir, están siendo borradas por una parte del feminismo. Este que habla del borrado de las mujeres, pues para el borrado de las mujeres, el borrado de las mujeres es trabajadoras sexuales. Están borradas. Entonces, eso no es defendible para ningún demócrata. Aquí pasa algo raro. Y cuando decimos esto, se dice, bueno, no, pero algunos sí que hablan. Ya, las trabajadoras sexuales que fueron trabajadoras sexuales y tienen una posición abolicionista. Vale, pero las que se organizan en sindicatos, que después prohíbe el gobierno, que esto pasó con el sindicato de otras, que el gobierno prohibió la sindicación de las trabajadoras sexuales y, por cierto, después salió en el tribunal constitucional a enmendar al gobierno y a decir que eso no lo pueden hacer. ¿Cuándo fue esto? La sentencia es bastante reciente, pero esto fue en el primer gobierno de Sánchez, cuando se inscribieron como sindicato y el gobierno prohibió ese registro como sindicato y ahora los tribunales han dicho, tienen derecho a sindicarse, es un derecho constitucional fundamental, pero bueno, es que es muy grave esto. Es una gravedad enorme. Sí, sí, es un tema muy importante y yo creo que tú has sido muy valiente también en esta defensa que estás haciendo. Hay muchos temas que tendríamos que hablar y, fíjate, bueno, sobre la importancia general del feminismo, leí recientemente un artículo tuyo que decías que era un verdadero movimiento tectónico del sentido común, lo que había acontecido con el feminismo en los últimos tiempos, digamos, es el movimiento tectónico del sentido común en el siglo XXI. Bueno, esto me hizo recordar a mí, porque acababa de leer, por casualidad, un libro ya antiguo, vamos, de François Heritier, ¿no? Pero me sorprendió la radicalidad con la que hablaba esta mujer. Esta fue la mujer que heredó la cátedra de Levi Strauss, una antropóloga, una antropóloga no especialmente autodefinida como feminista, pero que sí que escribió dos libros que se llamaban Masculino y Femenino. Y decía que, en el fondo, el feminismo había sido lo más importante que había ocurrido en la historia de la humanidad desde que el ser humano está sobre la Tierra, es decir, digamos que 50.000 o 100.000 años, lo más importante que ha ocurrido es lo de llegar a la luna, lo de las guerras mundiales, todo eso ha sido detalles insignificantes y contingentes, ¿no? Pero lo verdaderamente importante, ella decía, había sido el descubrimiento de la píldora anticonceptiva en los años 60. Decía que eso fue el ariete que acabó con la vinculación necesaria e inevitable de la mujer al patriarcado. Y a partir de ahí se abrió una puerta que, efectivamente, como tú has dicho, es una especie de movimiento tectónico que lo ha cambiado todo. Esta es la postura de Eritier, pero vamos, independientemente de la anécdota de la píldora anticonceptiva, sí, explícanos un poco la importancia del feminismo. Bueno, a ver, yo esa frase que citas creo que es en algún momento que probablemente hacía referencia a algo más reciente y es como a cómo ha calado o cómo ha atravesado el feminismo los últimos años, los últimos 10 años en sentido común. O sea, que se ha reflexionado y se ha hablado mucho sobre hegemonía. Podemos nacido con debates sobre la hegemonía, ¿verdad? En los que muchos hombres, politólogos, hablaban de hegemonía. Y al mismo tiempo estaba aconteciendo una cosa que creo que estaba bastante fuera de su mirada y en un ángulo muerto, que era el feminismo y que para hegemonía la que ha construido el feminismo en los últimos años. O sea, mi experiencia en Podemos fue militar en un partido político que en sus inicios para nada tenía claro que el feminismo fuera a ser un eje fundamental de ese proyecto. De hecho, ese era nuestro trabajo conseguir que así fuera. No estuvo fácil al principio y no todo el mundo apostaba por esto, ni muchísimo menos. Más bien había gente que apostaba por no hablar del aborto, que es un tema poco ganador, que a la gente no le gusta esto y estos temas no se hablan. Bueno, pues digo, este partido político con tanta reflexión acerca de la hegemonía no miraba al feminismo y en realidad, si tú piensas qué movimiento ha sido hegemónico en términos políticos y ha atravesado el sentido común y lo ha cambiado y lo ha cambiado profundamente en los últimos diez años, pues el feminismo. Sin duda alguna. El feminismo y ha cambiado el sentido común en un aspecto, yo creo que, no diría irreversible, porque yo creo que eso nunca es un poco arriesgado de decir, pero creo que bastante profundamente y las nuevas generaciones demuestran eso. O sea, el feminismo ha cambiado mucho la manera de ver el mundo y ha llegado a ser una cosa cotidiana, popular. Antes me decías lo del feminismo pop, pues en ese sentido el feminismo pop también. O sea, una cosa popular y una cosa que interpela a las grandes mayorías y que atraviesa la sociedad. Y creo que eso ha pasado estos años. Sí, y dentro de este asunto tú has defendido una mirada no esencialista en el feminismo. Y además en unos momentos en que un cierto feminismo autodenominado, o no sé si denominado TERF, acusa al movimiento LGTBI de difuminar el sujeto feminista que siempre ha sido y tiene que seguir siendo, se dice, las mujeres. Tú has afirmado que estas lógicas identitarias fracturan por dentro el feminismo. O sea, ¿cómo resumes el problema y cuál es tu postura? Porque es que realmente es una batalla encarnizada. Yo en este momento tengo, podríamos decir, amigas feministas en los dos bandos y estoy al borde de la esquizofrenia, porque realmente la batalla es muy dura, muy dura. Sí, la batalla es dura, más dura yo creo, o más fea de lo que sería necesario. Sí, ojalá. Pero sí, o sea, yo creo que hay derivas esencialistas en general en la izquierda. De hecho, creo que el fracaso de un proyecto como Podemos, en los términos en los que se planteaba al principio, tiene también que ver con una vuelta, un repliegue esencialista, identitario, una vuelta a los sujetos privilegiados de las luchas. O sea, cuando la construcción, digamos, de un sujeto transversal, amplio, popular, no sale, que es un poco el proyecto en el que nos embarcamos, al principio podemos, volvemos a las luchas muy identitarias, a las luchas donde se supone que un sujeto es el autorizado para hablar de ciertas cosas, esa es su lucha, los otros no tienen vela en este entierro, es decir, esta es mi lucha, tú para qué apareces aquí, lo cual es una lógica conservadora en el sentido de que las luchas políticas son exitosas cuando hay mestizaje en quienes las encarnan y quienes las defienden, es decir, cuando conseguimos que el que no es la víctima directa o el protagonista directo de esa lucha se implique en esa lucha y cuando ya no estamos pensando mucho tú quién eres, si eres el sujeto verdadero de esta lucha, sino que es efectivamente colectiva. Entonces yo critico esas derivas identitarias en general en las izquierdas y en nuestros movimientos políticos y en particular evidentemente en el feminismo y me parece que una de las versiones o de las caras de ese esencialismo o ese identitarismo es la vuelta en los últimos años a una especie de defensa ultranza de que el feminismo es solo cosa de mujeres, de determinadas mujeres, de mujeres entendidas en un sentido biológico y que cualquier otro que aparezca por ahí o cualquier otro asunto en el que el feminismo se implique, bueno, pone en riesgo la viabilidad del feminismo, arruina nuestra lucha política. Por ejemplo, cuando algunas feministas dicen, bueno, el feminismo no tiene por qué hablar de todo, entonces el feminismo por qué tiene que hablar del asunto de, yo qué sé, ya no solo de las luchas trans o de los derechos trans, sino de las luchas LGTB. ¿Por qué se le ha perdido al feminismo a la lucha LGTB? Y más allá de, ahora podemos hablar de eso, de que yo considero que no se piensa bien la cuestión de las mujeres sin pensar bien en la cuestión de la heterosexualidad o en la cuestión del género, la identidad, pero bueno, más allá de esto, es que yo quiero un feminismo que pueda hablar de todo. Es que yo quiero un feminismo, es que esto es un feminismo hegemónico. O sea, un feminismo hegemónico, a diferencia de lo que un líder político de la izquierda vieja piensa siempre sobre el feminismo y pensaba cuando nosotras llegamos a Podemos, que es, bueno, está en la política con mayúscula, que es la política grande, la política que hacemos los hombres, y luego las mujeres hablan de sus cosas, de sus cositas, de las cosas de las mujeres, esta es la posición, digamos, del líder sindical que se ocupa de los grandes asuntos o del político de izquierdas que se ocupa de sus grandes asuntos, y luego ya la feminista es su mujer, que habla con sus amigas de sus cosas. ¿Qué es romper esta lógica que enclausura el feminismo como un asunto parcial, sectorial y subalterno? Demostrarle a los hombres que hacen política que el feminismo viene a hablar de algo que interpela a todo el mundo y que cambia todo, y que el feminismo es una lucha en disposición de ser un verdadero frente para las izquierdas, porque venimos a hablar de sanidad pública, de vivienda, de pensiones, de leyes de extranjería. O sea, yo claro que quiero que el feminismo hable de todo, es que yo defiendo frente a los hombres de la vieja izquierda que el feminismo puede hablar de todo. Entonces, a estas feministas que les parece que hay unos asuntos propios del feminismo y de las mujeres y que lo otro no es nuestro tema, me parece increíble, porque le dan totalmente la razón a quienes piensan que el feminismo es un asunto particular. Si el feminismo es un asunto universal, si es un asunto central y si es capaz de tener hegemonía en las izquierdas, es porque precisamente está en condiciones, lo digo también frente al obrerismo este, de las luchas principales y las secundarias, de ser una lucha principal. Es decir, cuando hablemos de las mujeres pensionistas, vamos a tener que sacar a la luz qué pasa con, no sé, con un sistema de pensiones en una sociedad capitalista como la nuestra. O vamos a tener que hablar de los cuidados, cuando hablemos de las mujeres que cuidan gratis, digamos, poniendo, perdiendo sus derechos, sus derechos laborales, sus derechos políticos, vamos a tener que hablar de qué pasa con el sistema capitalista y qué pasa con el cuidado de las personas en una sociedad capitalista. Es decir, lo vamos a poner todo al revés y vamos a acabar hablando del cuidado de los mayores, de los niños, de las... Entonces, ese es el feminismo que a mí me interesa. Sí, pero ¿por qué acontece esto del miedo a perder el sujeto político en cuestión? O sea, ¿por qué es algo así como... Es que ya ni siquiera somos mujeres según determinadas... Porque, claro, ahora resulta que si lo que define el sexo es el sexo sentido, pues entonces ahora resulta que mujer puede ser cualquier hombre que se sienta mujer. De tal manera que al final lo que nos están es robando el sujeto mujer. Robando el sujeto... Pero, insisto, es un movimiento de repliegue conservador y a la defensiva cuando el feminismo está en posibilidad de ir hacia adelante y a la ofensiva. A la ofensiva en términos políticos. Entonces, bueno, el miedo a perder el sujeto político del feminismo, esto lo contaba Wendy Brown, que es una filósofa que... Bueno, ella es politóloga, creo. Pero, bueno, es una teórica y una pensadora feminista que me encanta. Y ella dice... El miedo a difuminar las fronteras del sujeto feminista siempre ha generado pánico en el feminismo. Y la parte del feminismo que se ha centrado siempre mucho en esta defensa de las fronteras y de los límites del sujeto. Otra parte del feminismo a las que nos parece no solo que no es la cuestión, sino que nos parece necesario defender una lucha donde esas fronteras puedan ser borradas. Entonces, claro, aquí la posición es... Es muy antistética. Claro, en primer lugar, yo diría que me parece enormemente cuestionable que las mujeres sean las únicas víctimas o perjudicadas del patriarcado. O sea, me parece una tesis, como mínimo, a discutir. ¿Que somos las perjudicadas principales? Sí, por supuesto. ¿Que somos las únicas? Para nada. Para mí, para nada. Sí, porque tú has insistido muchísimo en tus artículos y en tus intervenciones en el balestar de los hombres dentro del patriarcado. Pero además podríamos empezar a hablar de los hombres gays o de los hombres femeninos o de los hombres maricas. ¿En serio no vamos a analizar, vuelvo a lo que decíamos antes, cuando dicen que el feminismo no se le ha perdido nada con la lucha LGTB? Es que no entiendo ni siquiera cuál es la aproximación al patriarcado. Para mí el patriarcado es un sistema que preestablece y que obliga tanto a las mujeres como a los hombres. De hecho, no funcionaría si no obligara a los hombres también. O sea, no funcionaría. Este cuento no sería exitoso si no hay una prescripción o una obligación y una sanción también para los hombres. Hay hombres expulsados de la masculinidad hegemónica, podemos hablar de los hombres trans o de los hombres heterosexuales, femeninos, podemos hablar de muchos hombres expulsados. Pero, ¿cómo que el patriarcado no genera violencia? Violencia, ¿eh? Violencia. ¿Cómo que la violencia homófoba no tiene nada que ver con el patriarcado? ¿Pero qué tipo de comprensión del problema es esta? Claro que sí que tiene que ver, eso lo sé yo porque lo viví en mis propias carnes durante toda mi infancia. El maricón de la clase. El maricón de la clase. El maricón de la clase. El maricón de la clase no es solo el chico gay, porque maricón eres por cualquier cosa. O sea, no te da miedo saltar en clase diciendo que eres maricón. Eres tímido y eres maricón. O sea, quiero decir, maricón es ese insulto que sirve para que no te vayas del redil de lo que es la masculinidad hegemónica. Luego, si con quién te acuestas es secundario. Es un adoctrinamiento en la masculinidad. Entonces, yo es que no estoy de acuerdo con que las mujeres sean las únicas víctimas del patriarcado. Punto número uno. Punto número dos. No estoy de acuerdo con las luchas políticas que necesitan todo el rato tener claro quién es la víctima porque es a la víctima pura la que le va a dar la razón. O le va a dar voz. O le va a dar voz para hablar. O sea, no estoy de acuerdo. O sea, me parece terrible esa manera de entender la política y la emancipación. Pero en cualquier caso, sí, hay un feminismo que está todo el rato, digamos, en una especie de tensión y de miedo constante a que desaparezca el sujeto del feminismo. Y aquí, yo creo que el borrado de las mujeres, como ellas dicen, hay una parte de ese borrado que yo defiendo. O sea, tampoco estoy de acuerdo con la gente que dice, no, las mujeres no están siendo borradas en ningún sentido. A veces se les contesta. No, espera. Por ejemplo, yo no creo que esto borre la posibilidad de hacer políticas públicas y que haya políticas públicas dedicadas a las mujeres. No creo que esto sea un problema. Como por cierto, no creo que sea un problema que hagamos políticas públicas para algunas mujeres. Por ejemplo, para algunas mujeres trans. Por cierto, muchas mujeres trans no querrán ser tratadas por las políticas públicas para algunas cuestiones igual que el resto de mujeres. Pienso en cuestiones sanitarias, en cuestiones que tienen que ver con un médico. Querrán que alguien les atienda teniendo en cuenta su diferencia y su especificidad. O sea, que las políticas públicas nos parcelan como sujetos, como grupos, como colectivos. Total, ya no pasa nada. Ahora bien, que hay un borrado de que el sujeto del feminismo son las mujeres y el sujeto clásico del feminismo, que son las mujeres. Sí, hay un borrado, efectivamente. Yo creo que la política, la aproximación del feminismo a la cuestión trans plantea un borrado de las fronteras. Pero es que yo lo defiendo, es que me parece estupendo. Es que me parece lo mejor que nos podía pasar. Sí, porque además a esta cuestión has ligado mucho tu posición a definir el feminismo desde el victimismo. Tú has combatido mucho el hecho de que, incluso en estos momentos, el feminismo, o cierto feminismo, que no es el tuyo desde luego, esté insistiendo muchísimo más en la seguridad que en la libertad. Y de tal manera que la libertad parece que queda como patrimonio de la derecha, precisamente, de la derecha antifeminista. Y el feminismo se obsesiona con buscar la seguridad totalmente segura, incluso, no sé, buscando alguna fórmula por la cual sea de verdad, verdad, que solamente sí es sí y que el consentimiento está asegurado. Entonces, en esta especie de empeño, de empeño por la seguridad, al mismo tiempo que en esta especie de obsesión por considerar que aquí las víctimas son las mujeres y que las mujeres son fundamentalmente víctimas, yo creo que esto es una postura que tú no has compartido, sino que más bien has combatido con bastante valentía, ¿verdad? O sea, yo creo que hay un texto de Santi Alba, creo que es el... Bueno, ahora me estoy liando. Bueno, Santi tiene un texto buenísimo sobre... Bueno, Santi Alba, todo lo que escribe, dice que te lo ha copiado a ti. Bueno, pero eso no es verdad, porque yo también le copio cosas a él. Entonces, él me la ha copiado a mí, pero yo se la copio a él. No, Santi, te copiamos todos. Te copiamos todos. Sí. Pero... Todos nos copiamos. Pero... Ahí tiene un texto muy bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, sobre esta especie de... de sentido común actual por el cual los sujetos políticos son las víctimas. Y la cuestión es muy bien. Hay un libro también que se llama Contra la víctima, de un italiano, que dice eso. Dice, la víctima es el protagonista de nuestro tiempo. Y es verdad, la víctima es el protagonista de nuestro tiempo. Y lo peor es que las izquierdas han comprado esto. Yo a veces cuando pienso esto me acuerdo cuando... cuando yo me empezaba a politizar, que era esa época en la que el Partido Popular hacía un uso instrumental de las víctimas de ETA, ¿te acuerdas? Y recuerdo perfectamente cómo era la derecha la que daba una especie de autoridad metafísica a la víctima, ¿no? Claro, siempre a unas víctimas. Claro. A sus víctimas. Claro, pues esta es la trampa de la cuestión. Y cómo a la izquierda, a mí me parecía, que yo cuando me entendía un poco de qué iba la movida, la izquierda tenía siempre que decir, ojo, puedes haber sido víctima de ETA y como víctima tienes que ser reconocida, por supuesto, faltaba más, y restaurada y todo eso. Pero eso no te da la razón política sobre las cuestiones. Tú por ser víctima no tienes la verdad acerca del conflicto vasco. Y creo que eso era una cosa que la izquierda teníamos que pensar contra la derecha y contra el Partido Popular. Y, sin embargo, ahora parece como que se ha instalado mucho más de la izquierda una especie de indiscutibilidad de la víctima en términos políticos. Y una especie de asignación de que la víctima tiene la verdad y tiene la razón. Lo cual me parece horroroso. O sea, el padre de Diana Kerr es víctima también. Es víctima también en el sentido de matado a su hija, ¿vale? Este señor le mataron y mataron a su hija. Este señor después es de Vox y defiende la cadena perpetua. No quiere decir que... Yo no quiero ligar la víctima a la verdad porque yo no quiero decir que porque este señor no tiene la verdad entonces no es víctima. No, no. Si víctima es, pero es que no tiene la verdad. O sea, yo le tendré que poder discutir su posición política. ¿No? Vale. Pues exactamente lo mismo en todas las cuestiones. Las mujeres somos víctimas, o hay mujeres víctimas, por ejemplo, de violencia machista o de violencia... Sí. Que eso hace que en el terreno del debate público no se puedan tener otras posiciones es que me parece nefasta como perspectiva. Pero aparte, porque supone una esencialización de la buena víctima. Porque, claro, esa manera de decir las mujeres que son víctimas del patriarcado dicen esto es asumir que todas las mujeres decimos lo mismo y es que no estamos de acuerdo entre nosotras. Y las víctimas tampoco están de acuerdo. Hay víctimas de violencia sexual que no están de acuerdo con determinadas maneras de invocar este problema o determinados discursos o determinadas soluciones punitivas. Entonces, basta de esencializar que hay una voz de las mujeres porque son víctimas. Ni las mujeres ni las víctimas estamos de acuerdo. Y es que imposibilita el debate político y nos encierra en lugares creo que súper reaccionarios. Entonces, creo que... Bueno, sobre todo le regala además a Díaz Ayuso hablar de riesgo y libertad. Nosotros nos obsesionamos con la seguridad y con la víctima y... Claro, la cuestión de la seguridad va ligada a esto, efectivamente, en el sentido de que si tú centras toda la política en la víctima o sea, si autorizas como sujeto político a la víctima por ser víctima claro entonces todo queda impregnado de esta cuestión. Entonces, somos víctimas sólo víctimas. Entonces, cuando tú tienes una política o una mirada política en la que las mujeres hablamos de feminismo porque somos víctimas que es lo que nos lleva a decir tú te callas no puedes hablar porque no eres mujer y por tanto no sabes lo que nos pasa y tú no eres víctima de esto es lo que lleva a ese tipo de... Claro más allá de que silencies a otros o toda esta cuestión o de que consigues que hay sujetos que no están autorizados para hablar porque ellos no son las víctimas del sistema que yo solo discuto es que es que claro anclas a las mujeres las atas a nada más que a su posición de víctima. Entonces, las políticas que resultan de una mirada así son efectivamente como dices sobre todo seguritarias y sobre todo protectoras. Entonces, el papel que se dibuja para el Estado o sea, la manera de pensar el Estado y su papel es eminentemente protector de una víctima que nunca dejará de ser víctima. En el marco de esta mirada hay discursos sobre la violencia sexual que todo el rato dicen esta cosa de... Bueno, que tratan a las mujeres como condenadas al dolor al sufrimiento y al dar para siempre. Hay muchas malas feministas por cierto Virgin Despentes es una de ellas en teoría King Kong que ella cuenta mucho como ella fue víctima de una violación y cuenta lo salvífico que fue para ella leer a Camille Paglia que sabes que es para malas feministas la peor de todas el demonio de... Sí, Camille Paglia es una feminista súper polémica y bueno la gran mala de todas las malas de... Ah, no lo sabía. Sí, sí, sí. Y ahí cuenta Virgin Despentes lo que fue para ella como mujer víctima de una violación leer a Camille Paglia diciendo diciendo algo así como basta ya de que nos digan que cuando nos han violado no nos repondremos nunca que nos han arrebatado el honor para siempre que estamos devastadas para toda la vida y que nunca más saldremos de casa y podremos pasar más lo bien en la vida o sea basta de esta mierda de discursos victimistas que en realidad es el peor favor que se nos puede hacer y mujeres violadas salir de casa salir de otra y ella lo cuenta como una cosa empoderante para ella como en plan de yo no me voy a no voy a hacerle el favor a mi victimario y a mi violador de encima creerme que efectivamente me ha ganado para siempre y por lo tanto seré nada más que una víctima deshonrada como antes como precisamente pero es el mismo discurso que que hiciera ciega que me encanta y es una feminista maravillosa que dice dice ella lo dice así dice si pensamos que solo nos han jodido en la vida entonces nos han ganado es que claro entonces los discursos que enfatizan digamos la digamos nuestro carácter de víctima tienen un punto totalmente neutralizador de nuestra agencia porque porque aquí esa es la cuestión yo creo una víctima tiene que poder ser siempre algo más y por cierto si no no hay margen de recuperación y de salida de ese lugar ¿no? entonces las mujeres tienen aparte agencia y responsabilidad y hay que defender esto hay que defender es que aunque te hayan jodido en la vida nunca te han jodido del todo y para siempre y por tanto no eres solo una víctima hay otra cosa que es tu agencia y tú yo creo que que los discursos más esencialistas tienen el problema de que nos dejan absolutamente atrapados en un lugar del que no hay salida más que que el Estado nos proteja para siempre como seres chiquititos que ya no pueden hacer nada ¿no? y una cosa que te quería preguntar por algunos artículos escribiste también al mismo tiempo que por cierto Santiago Balba también escribía cosas en ese sentido hablando del deseo y de la voluntad ¿no? o sea yo creí entender que veníais a decir que claro evidentemente que el feminismo es una cuestión de voluntad pero que no podemos hablar de deseos feministas porque el deseo no obedece a la lógica política del feminismo del machismo ¿es verdad eso? ¿cómo es esto? ¿hay deseos feministas? a ver este tema ¿se puede aprender a desear de forma feminista? yo este tema es súper complejo y siempre que lo intento contar así y no es en un texto o en un artículo que escribo muchos días me sale regular pero a ver ¿por qué creo que Santi y yo hablamos del tema de la voluntad y el deseo? que tiene un texto también Santi brillante sobre eso que se llama así el deseo y la voluntad el dilema feminista ¿por qué hablamos de esto? ¿y por qué hablamos de esto a calor de los debates sobre el consentimiento? porque claro quienes hemos hecho filosofía sabemos que cuando pensamos la cuestión de ¿qué quiere un sujeto? ¿qué es eso de querer? claro en filosofía este problema se nos desdobla enseguida en un montón de cosas o sea no sé Platón la voluntad efectivamente y el deseo aparecen en Platón pero en Aristóteles aparece no me acuerdo la la inclinación ¿no? aparece en Aristóteles y en otro aparece la pulsión y en otro o sea la filosofía empieza a tener una serie de bueno una polisemia y un montón de conceptos para empezar a desenredar eso que quiere decir querer algo y cuántas instancias están funcionando ahí cuando decimos que una persona o un sujeto quiere algo no es tan fácil ¿no? no vale y si metes a Freud ya y si metes a Freud ya aún más difícil ¿no? entonces claro estamos hablando como de cómo legislar en el terreno de la sexualidad contra la violencia ¿no? que es una cosa que tenemos que hacer y entonces apelamos a que las mujeres lo quieran vale pero ahora vamos a pararnos un momento ¿qué pasa con esa dificultad de qué quiere decir que las mujeres lo quieran? entonces por lo menos por lo menos además en el terreno de la sexualidad efectivamente y teniendo en cuenta esa cosa llamada psicoanálisis por lo menos habrá que establecer la diferencia entre querer una cosa con la voluntad o a través de una decisión consciente que se pueda expresar ¿no? de una elección ¿no? sí que podamos decir esta es una elección consciente racional pública ¿no? una cosa que más válida por lo menos habrá que distinguir eso de esa cosa que el psicoanálisis ha llamado deseo y que es un poquito más compleja y que es un poquito más compleja porque para empezar es inconsciente y a lo mejor el sujeto ni siquiera lo conoce y si en el terreno de la sexualidad no metemos el deseo ya da la idea de dónde lo metemos ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir que una mujer quiera una relación sexual? que la desee que la elija que la diga claro entonces este problema se abre de lleno en esta cuestión y yo lo que digo también Chantillo dices es habrá que tener una posición en la que el deseo y la voluntad puedan ser cosas diferentes y aquí no estamos de acuerdo las feministas yo creo que hay unas feministas que están empeñadas en no hacer esa distinción no hacer esa distinción están empeñadas en tener a mi juicio una concepción sobre el sujeto sinceramente diría masculina o sea masculina y además el liberal en el sentido como más pobre de la palabra es el sujeto de este pacto de este contrato que parece que lo puede contratar todo y que parece que no es el sujeto liberal antes de que llegue Freud y antes de que llegue el psicoanalisis lo puede contratar todo incluido el sexo ¿por qué? porque siempre sabes lo que quieres un sujeto plenamente autónomo autotransparente y llega y dice yo quiero esto esto y esto y esto y pacto contigo vale pero es que el feminismo vino a criticar ese sujeto y en ese sentido es aliado del psicoanálisis y vino a complejizar un poco la cuestión entonces es importante si no que expliques en qué sentido el feminismo es aliado del psicoanálisis yo creo que el feminismo es aliado en la crítica de un sujeto racional un sujeto puro de la voluntad un sujeto autónomo en un sentido absoluto y un sujeto en ese sentido inverosímil y un sujeto todopoderoso o sea yo creo que el feminismo es una defensa de la finitud y de los delirios de la grandeza de la masculinidad a la hora de pensar al sujeto para mí es eso el feminismo entonces hombre que vayamos a no problematizar el pacto sexual con un pacto que puede ser explicado en los términos del contractualismo más básico clásico y liberal me parece como mínimo discutible que eso sea en términos teóricos un avance feminista y además es muy irreal pero evidentemente es irreal entonces vale entonces entonces el deseo tiene que aparecer por aquí y el deseo dificulta las cosas es decir las mujeres podemos tener deseos que es que no solamente que no los hayamos elegido es que que no los conocemos que no sabemos cuáles son que 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 no son transparentes entonces yo creo que hay un feminismo que esto no le gusta hay un feminismo a mi juicio muy dogmático y muy religioso que está empeñado en que la voluntad y el deseo sean lo mismo y que y que los deseos sean una cosa elegida entonces una versión de esto es que yo elijo mis deseos yo creo que eso es muy irreal yo creo que eso produce malestar yo creo que eso hace a las mujeres sentirse juzgadas porque claro ¿tú por qué tienes unos deseos sadomasoquistas si podrías tener unos deseos súper feministas ¿no? o tú por qué tienes unos deseos heterosexuales si podrías ser lesbiana política o sea ha habido un feminismo que ha defendido el lesbianismo como opción política efectivamente vale entonces hay un feminismo que vuelve a hacer que coincidan la voluntad y el hecho ahora me acuerdo sí porque yo asistí a un seminario en la facultad que dirigías tú fue la primera vez que fui tu alumno de hecho y nos recomendaste leer un librito que el otro día lo encontré y lo estuve leyendo precisamente se llama La Atadura me parece ¿verdad? sí claro la protagonista parece que habla de algo que sí que es real porque yo creo que era su propia vida sí, sí, sí es una es una escritora que murió en un accidente de coche a los 23 años a los 23 años claro es que escribió ese libro y se mató impresionante pero es que claro esta mujer disfruta precisamente siendo lo que el feminismo yo consideraría una víctima por antonomasia del patriarcado pero es que es lo que ella desea y es lo que ella elige además bueno una relación sadomasoquista donde ella es la parte sumisa pero claro es que el sadomasoquismo hablamos del tema de la prostitución y de la pornografía como grandes dinamitadores del acuerdo feminista porque el sadomasoquismo evidentemente ha sido otro de los grandes temas tabú y de los grandes temas de ruptura en el mismo sentido o sea las digamos las de mi cuerda en Estados Unidos aparte de abrir debates sobre el porno o sobre la prostitución querían abrir el debate del sadomasoquismo y en Estados Unidos una parte del feminismo consideraba que el feminismo era absolutamente incompatible con las relaciones sadomasoquistas y con la representación de los roles de poder en el sexo que por cierto puede ser entre dos lesbianas pero faltaba más y entonces esto también hizo correr ríos de tinta de hecho vamos hay un libro que te recomiendo mucho que se llama Placer y Peligro donde está en uno de los textos de las que son como de nuestro rollo allí en Estados Unidos que son textos que se editaron porque les tumbaron las jornadas o sea les cancelaron las jornadas no les dejaron hacer las jornadas el gran argumento era se va a hablar de sadomasoquismo entonces al final como no las pudieron hacer publicaron un libro que para nosotras fue muy influyente que se llama Placer y Peligro defendiendo que el feminismo tiene que dejar de hablar todo el rato de peligro tiene que empezar a apostar por el placer y que un feminismo centrado en el peligro es un feminismo securitario es un feminismo que acaba haciendo que el Estado dé margen al derecho penal para entrar en lugares en los que no debería entrar y que el feminismo que piense el placer tiene que pensar el placer con mucha más complejidad efectivamente del placer existe el poder existe el juego de poder existe la representación existe la ficción bueno este es mi feminismo claro sin duda sí 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 bueno yo la desesperada he visto intentar defender que bueno vale sí existe el sadomasoquismo y una vez que existe podemos tener de ser sadomasoquistas que le vamos a hacer pero a la desesperada lo que se dice es pero si no existiera el patriarcado no existiría el sadomasoquismo o sea el sadomasoquismo es un efecto precisamente del patriarcado es verdad que una vez que ya estás en esa estructura introducido metido pues que vas a hacerle pero es que yo ni siquiera creo que eso sea cierto mira por donde yo no creo que el sadomasoquismo sea un efecto del patriarcado por supuesto que sí que el patriarcado lo viste de mil colores por supuesto pero creo que se está jugando ahí es otra cosa hay una entrevista a Butler que es buenísima que se llama una ética de la sexualidad donde se le pregunta justamente por todas estas polémicas en Estados Unidos porque claro Butler es una también de la misma línea o sea de la misma cuerda de las feministas no hegemónicas que se opusieron al abolicionismo y que entonces Butler tiene una esta muy interesante que dice yo estoy de acuerdo en que el sexo tiene que ver con el poder de manera digamos sustancialmente o sea entonces yo no defiendo un sexo del que se erradique la representación del poder la ficción con el poder o el juego con el poder aparte que me parece súper aburrido creo que dice pero yo es que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que el buen sexo o el sexo feminista sea donde ha desaparecido el poder me parece una posición súper ingenua esa y además me parece como problemático sostener que tiene algo de malo que en el terreno de la sexualidad aparezca el poder efectivamente siempre como juego como representación como disfraz como performance porque es lo que es en el terreno del ser masoquismo muy evidentemente es un pacto por el cual juzgamos a eso ¿no crees que es uno de los errores de la pornografía para mujeres el hecho de que claro desaparece el poder por completo y bueno pues luego resulta que a ciertas mujeres a esos no les excita a pesar de que está para ellas hay pornografía hay pornografía feminista donde eso no pasa pero sí efectivamente si si esa es la perspectiva sobre sobre el sexo yo no estaría de acuerdo con no estaría de acuerdo con ella creo que tiene una mirada sobre la sexualidad sí con intentos de purificación una cosa que en mi opinión no tiene por qué ser purificada y aparte creo que aparte que el tema del sábado masoquismo se revela que hay muchos hombres que quieren tener una posición sumisa esto sería un poco difícil de explicar a partir de las cuatro de la mañana todos con suficientes drogas de por medio bueno no sé si todos pero bueno algunos sí un poco difícil de explicar si simplemente es el mundo y las relaciones patriarcales las que digamos las que ¿no? o sea no sé por qué sería el efecto del patriarcado el hecho de que a partir de las cuatro de la mañana con suficientes drogas encima lo que más desees es que te peguen una paniza de muerte siendo hombre o medio hombre o yo que sé no sé como quieras definirte porque claro puede haber muchos intermedios pero no sé es una cosa muy complicada efectivamente y no es tan fácil yo en cualquier caso creo que cualquier reflexión sobre la sexualidad seria tiene que poner en interlocutar al feminismo con el psicoanálisis la verdad y creo que una de las cosas que pasa con el feminismo hegemónico español que yo valoro muchas o sea me tomo muy bien en serio por ejemplo ya en Célia Moros tú lo sabes siempre he sido lectora de Célia y yo he defendido muchísimo yo he defendido muchísimo muchas cosas que me parecen irrenunciables de su defensa digamos de su defensa de la libertad de la libertad individual y digamos de la ilustración luego igual podemos hablar de eso vale pero si hay una cosa que caracteriza también al feminismo ilustrado el feminismo español ilustrado es su absoluta falta de interlocución y de algo con el psicoanálisis y esto tiene efectos políticos a la hora de pensar ciertas cosas en el terreno de la sexualidad desde luego bueno es que para cierto feminismo el psicoanálisis es el diablo vamos es lo peor de lo peor bueno el psicoanálisis está yendo también de sí psicoanalistas feministas que han cuestionado muchos de los lugares o sea de los puntos de partida de Freud o de la CAM y son feministas psicoanalistas que creen que hay que hacer dentro del psicoanálisis un trabajo crítico pero no es por supuesto naturalmente claro naturalmente sí señor sí 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 y una de las cosas que te he visto utilizar con mucho acierto que a mí me interesa muy especialmente porque claro yo como marxista altuseriano que fui que bueno de alguna manera sigo siendo pues me obsesionó mucho obsesionó mucho con la distinción entre hecho y estructura hay hechos y una cosa son los hechos y otra cosa son las estructuras y las estructuras no son hechos son estructuras de los hechos decía una estructura se define en sus efectos una estructura se agota en sus efectos decía una estructura lo que hace es definir unos hechos como lo que son bueno pues te he visto utilizar el concepto de estructura de una manera que porque abrir todo esto para mí sigue siendo un cierto enigma algún día tengo que seguir pensando sobre esto y sin embargo la manera en que tú lo has utilizado pues me ha parecido muy interesante o sea tú lo que has dicho es vamos a ver el patriarcado es una estructura y como es una estructura precisamente hablando del tema que hablábamos antes del malestar de los hombres en el patriarcado pues luego no van a ser cómo no van a sentirse mal en el patriarcado los hombres cómo no van a poder al menos a tener la posibilidad de sentirse mal si en tanto que son también objetos en esa estructura no son solamente los sujetos del patriarcado también son objetos de una estructura en la que vamos el patriarcado no es una guerra de los chicos contra las chicas no es como tú decías en un artículo además muy bien dicho no es un juego de suma cero que los que ganan uno lo que gana uno lo pierde el otro que es lo que querría la extrema derecha que es lo que querría la extrema derecha efectivamente el patriarcado es una estructura en la que tanto los hombres como las mujeres son objetos de esa estructura y son definidos como tales eso lo cuentas tú muy muy bien aunque quería hacerte algunas preguntas vale pues vamos a contestar la pedazo de preguntas pero una cosa ¿me puedo levantar un momento? ahora lo pegamos voy a fumar un cigarro no pasa nada todo lo contrario ¿fumas tu alcoholidad? no fumo ¿sabes que tabaco fumo? dame una calada sí de hecho ya podemos hasta aplicar una cerveza yo soy una cerveza no la quería al principio no dame llevamos mucho rato no llevamos 50 minutos joder pues se está quedando de puta madre sí yo creo que sí esto va a ser una bomba va a ser una bomba ¿tú quieres? ¿tú quieres? no 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 no